Para ellos la elegancia es lo primordial, se ponen sus mejores atuendos, chaleco, lentes y lo más importante sus herramientas de trabajo, las cuales son instrumentos de cuerda. Son un trío inseparable llamado Los Caminantes, todos los días se reúnen en el Parque San Martín en Santa Tecla para alegrar los corazones con buena música. ¿Por qué el nombre de Los Caminantes? Bueno, porque nosotros le hemos puesto así porque andamos caminando para arriba y para abajo, es un nombre que lo inventamos. Con muchísimo gusto, estamos para cumpleaños, serenatas, bodas, todo tipo de eventos. Desde Cipotes le han hecho a la cantada, ha recorrido sus vidas juntos, reviviendo a los artistas más queridos como los dandis. Hasta las más románticas de Joan Sebastián. Hay quien que le gusta música de los tigres, hay quien que nos pide música de los dandis. Mientras algunos descansan, esos talentos se encargan de poner el ritmo. Incluso arrancan suspiros a bellas mujeres. Están bien preparados para llevar música de calidad, uno de ellos siempre carga un mini amplificador portátil. Para llevar siempre la bendición, stickers de la Virgencita de Guadalupe siempre le acompañan. Si usted desea contratar a estos talentos tecleños, puede hacerlo a través del 7221-2085. Normalmente sus caballeros recorren todo Santa Tecla, de esa forma se ganan las fichitas a diario. Y por supuesto, llevan a sus clientes buenas canciones. En el Parque San Martín, Santa Tecla, Kenny Monzón, Código 21.